Ahora que nos hay una invitación para visitar con una Comisión Central Fija del Parlamento para juntos escuchar otro a base de lo que nos tenemos tocando el asunto de la Fundación Caso Popular. ¿Una reunión será, no, pública? Sí, esta reunión será. Nosotros queremos atender por mí qué tratamiento es interrogatorio que nos tenemos, entonces con qué caso me está en su totalidad, entonces a base de ese, lo decidí, ser también una reunión pública, también en el pueblo, y principalmente el cliente de la Fundación Caso Popular por escuchar qué está pasando, qué está pasando, y está pasando ronda de relación, de juramento, de compra y venta de gas. ¿Contento con la invitación? Más contento, más, para asombrar nuestra planificación, entonces todo lo que nos está haciendo sale conforme lo que nos está planificando. Entonces, que es la meta final, con nosotros que logran para nosotros, más, pero para el pueblo, hay su derecho que merece más tiempo pasar, que está haciendo 27 años pasar, y último caso, no aguardo a poner la venta. Durante nuestro propio gobierno, ante nuestra espera, que ahora nos sale fuera de esa sala, y nos proporciona un resumen, un resumen de cosas alentador para que el pueblo pueda en espera. ¿Qué que te va a decir el mensaje principal, señora, durante la visita al Parlamento, durante la reunión fija? ¿Qué que te va a decir el mensaje principal? Conosco, te va a decir el mensaje del Parlamento, por lo que está pasando en el parlamento de las viviendas populares, Entonces, qué meta es dar una corrección, una era nueva y una transparencia de lo que tiene que dar una fundación que sale en la vanguardia para reivindicen al pueblo. Blanc.